Llega un momento en la vida en la que hay que abandonar el hogar materno. La emancipación parece una delicia, sin embargo, más pronto que tarde uno empieza a añorar ciertas cosas que ahora valora más que nunca. Este es el punto de partida del rey solo, mi reino por un puchero, el nuevo espectáculo de Manu Sánchez donde su peculiar visión de la vida analizará los pros y los contras de la emancipación. En este monólogo Manu Sánchez nos habla de la vida de soltero y de la familia y además nos comenta cómo le están yendo las cosas a su compadre Juan Carlos, lo revuelto que está el panorama político, lo humilde que es Francisco. El rey solo, mi reino por un puchero, se representa el viernes 6 de febrero a las 21 horas en el Teatro Juan Luis Galiardo. Las entradas se han puesto a la venta en el Teatro Juan Luis Galiardo, en el pub El Gato Andaluz y en www.sacantradas.com. El horario de apertura de las taquillas del teatro será lunes, miércoles y viernes de 11 a 1 de la tarde. Organiza 16 escalones promociones y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque con la colaboración de Ventura Espectáculos.